Veamos un tema del orden de las prioridades dentro de Civil 3D, soy Simón Noyola. Dentro de esos temas no sé si sea trivial o no trivial este punto, es conocido por todos o no. Contamos con un proyecto, tengo la elevación de un proyecto aquí, y ya sea que es una plataforma o una vialidad aquí abajo, veamos el proyecto, tenemos aquí el ejemplo. Estas son polilíneas, vamos a convertirlos a feature lines. Entramos hacia feature lines, convertimos este elemento, este va a ser el feature line 01. El estilo que le voy a aplicar va a ser un estilo con la prioridad número 1. Aceptamos, listo. Ahora vamos a definir el otro elemento, este feature line, o sea esa entidad, va a ser el feature line 02. Le voy a asignar una prioridad número 2. Aceptamos, listo. ¿Observaron qué sucedió con el modelo dentro del lado derecho? Veamos, hagamos un paso, o revelemos el secreto. Entramos a las propiedades, y dentro de las propiedades del feature line, en opciones, ustedes tienen aquí este elemento. Si paso la prioridad 01 al siguiente arreglón, lo voy a desplazar, lo aplicamos y OK. ¿Qué va a suceder con el proyecto? Observen cómo se jaló la otra entidad. O en el caso de que esta entidad sea una tubería, entramos hacia Pipe Network, seleccionamos que convierta esta entidad a partir de un objeto. Aceptamos. Voy a agregarle el tema, o el catálogo Storm Seward. Aquí tenemos elementos distintos, tenemos el diámetro, las estructuras. Vamos a indicarle que use la elevación en la parte superior del tubo. Aceptamos. Ustedes observan este elemento. Y así podemos estar analizando diversos escenarios. Algunas cosas simples podrían facilitarnos o complicarnos el proyecto. Soy Simón Noyola, gracias, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!